¿Qué pasa si perder es bueno? Todo eso del contexto de las arandelas, me parece que el partido se perdió por errores nuestros y la iniciativa también que tuvo Jaguare para buscar los goles, eso también hay que valorarlo, pero repito, fue un partido donde se cometen tantos errores que hacemos tres goles y lo perdemos. Esto es para corregir, vamos a mirar bien, voy a analizar bien bien este partido, pero no es decir de un todo que el equipo jugó mal, no, 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 a mí me parece que el equipo no jugó mal. Me parece que cometimos perdón en los goles, que hubo muchos conceptos tácticos en los goles que de pronto los hicimos mal, pero en lo que es, con muy buena posición de balón, con llegadas, viniendo a buscar el partido, presionando a Jaguares, entonces hicimos un partido bueno, pero le duele a uno perder un partido de esta clase y repito, ante un gran rival como Jaguares porque también tuvo la iniciativa de ir a buscar el marcador. Entonces, esto es para trabajar, vamos a mirar y ya pensar en el otro partido. Y sí, como tú lo dices, Jaguares lo habíamos estudiado muy bien, sabíamos que con el clima eran fuertes, que le apostaban mucho a las transiciones rápidas, de pronto con los jugadores de arriba eran muy rápidos, pero, como dice el profe, yo creo que el problema hoy fuimos nosotros, que no estuvimos finos, sabíamos a lo que jugaba Jaguares, los errores que habíamos cometido y hoy los volvemos a repetir. Entonces, sentimos que los errores son propios y que eso no puede seguir pasando porque día a día estamos viendo los videos, estamos viendo qué es lo que pasa y nuevamente los estamos haciendo. Entonces, yo creo que todos nos tenemos que tocar porque de pronto puede ser que la defensa se vea mal, pero nos estamos comprometidos todos. Entonces, yo creo que esto no puede seguir pasando. Continuamos con Chivas de Escanón de Caracol Radio, para el profesor Alberto. No es habitual que le haga a millonarios cuatro goles, ¿qué análisis puntuales tiene sobre las fallas defensivas o resalta las virtudes del rival? Hola, Chema, un saludo también para ti. El que hace gol, Chema, es virtud, es virtud del que hace gol, pero también tenemos que ser realistas que cometimos muchos errores, muchos errores. Andrés lo dijo ahorita, los errores, yo no voy a hablar hoy de los errores de la defensa, voy a hablar de los errores defensivos que cometió el equipo. Porque cuando nos defendemos, nos tenemos que defender los diez jugadores, porque el arquero tapa, el arquero no defiende, el arquero tapa. Entonces, me parece que ahí tuvimos una serie de errores, errores que cometimos. El primer gol de a chicos, una mala salida, un repliegue que no cogimos para Andenoera. El segundo gol es un dribbling de balanta, va por el lado izquierdo de nosotros, centra, gol. Y los otros dos goles, segundo tiempo, la verdad que fueron buscados por ellos, pero nosotros dimos, como dice uno, le dimos la posibilidad a ellos de que aprovecharan los errores de nosotros y los concretaron. Pero, repito, lo que tú dices, Chema, es muy cierto. Cuatro goles a nosotros poquitas veces, poquitas veces nos lo han hecho, nos lo hacen. Pero esto, en el camino hay que corregir, en el camino hay que mirar. Y yo sé que esto, lo que dijo Andrés ahorita, vamos a que todo el mundo mire, vamos a ver el video y de ahí sacamos conclusiones. Igualmente, Chema, es para Andrés. ¿Qué pesó en la derrota? ¿Qué fue lo que más nos afectó? ¿Qué faltó en lo que habitualmente hace el equipo? Bueno, yo creo que el irnos arriba del marcador y que nos volteó en el partido tan rápido, en tan poco tiempo, para que se acabe el primer tiempo, es un golpe anímico fuerte. Porque es muy diferente irse empatados al vestuario que irse perdiendo. Y cuando nos volvían a meter gol, ahí sí hacíamos las cosas como las teníamos que hacer. Después volvíamos a caer en baches, después volvíamos a reaccionar. Y bueno, yo creo que eso le ha pasado mucho a Millonarios, que Millonarios no es constante, que tiene baches que muchas veces no cuestan. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar, tratar de ser más constante y no caer en esas lagunas que el equipo cae. Y que muchas veces nos cuestan goles, y hoy esos goles nos hacen perder puntos. Nicolás Molano en Domillos. Profesor, ¿por qué teniendo a Vanguero como alternativa por izquierda se envía a Vega? ¿Cuál era la intención de este movimiento táctico? Un saludo también para ti. Porque era el lado donde más atacaba a Juárez, y yo no necesitaba salida, necesitaba marca. Porque por ahí tenía Rivaldo, por ahí tenía a veces a Ruiz, por ahí tenía ataque. Entonces yo necesitaba marca. Y me parece que Vega, para mí, para mí, fue el jugador más importante en el segundo tiempo. No volvieron a entrar más por ahí. Entonces, opté mejor, opté mejor porque lo habíamos hecho muchas veces durante la semana, que saliera Mardomán, y a veces terminábamos en una línea de tres en el fondo. Y hice un buen trabajo, hice un buen trabajo. Por ahí no hubo problema, controlamos el segundo tiempo por ahí, porque el primer tiempo nos atacaron mucho por ahí. Por eso opto por hacer esa modificación. Y retraso un poquitico a Silva, para que me juegue al lado de Giraldo, y entró un jugador que también para mí fue muy importante como Mojica, ya perdiendo un partido. Hacer un movimiento para buscar otra cosa diferente, no para buscar lo mismo. Perdí en un partido y me gustó. Me gustó Vega y me gustó cuando entró Mojica. Y repito, se hacen cosas buenas, pero también se cometen heredores que nos costó el partido. Y para terminar, igualmente el mismo medio para Andrés. ¿Cree que faltó probar más de media distancia? No, yo creo que tuvimos varias oportunidades claras. Muchas veces teníamos espacio y nos apurábamos mucho. Con el clima es mejor tener la pelota y no botarla tan rápido. Entonces yo creo que pronto la perdíamos muy rápido y quedábamos mal parados. Entonces yo creo que de pronto no es la media distancia lo que nos faltó, sino de pronto tener más paciencia y esperar los huecos, que Millonar nos está acostumbrado a eso, a tener la pelota y a tener posición para buscar los huecos. Yo creo que en estas canchas que a nosotros nos cuesta de pronto un poco más por el clima, es cuando más tenemos que estar fiel a nuestra idea. Y hoy de pronto por momentos nos faltó eso. Muchas gracias profesor y Andrés. Gracias a Jaguars. Gracias. 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 Gracias.